Estos son los santos varones que Dios eligió con amor verdadero y les dio la gloria eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte, claro que sí, con mucha alegría, las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 4 de mayo de 2019. Además, déjame recordarte que el día de hoy pedimos por todas las vocaciones sacerdotales para que el Señor suscite en muchos jóvenes, hombres y mujeres, el deseo de seguir al Señor. Además, si quieres mandar a alguien a un encuentro con el Señor que tenga entre 18 y 28 años, mándame un WhatsApp y vamos a hacer que participe de un encuentro maravilloso para que su vida cambie completamente. Ahora sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo se los prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde, se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial vamos a responder todos jubilosos. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz a toda la tierra, llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las cosas que yo hago y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermana, en la primera lectura, San Lucas nos dice que si queremos ser salvados, tenemos que estar cerca de Cristo Jesús. Y ahora yo te pregunto, ¿quieres que Jesús te salve? Si tu respuesta es sí, mantente cerca de Cristo. Hace unos días, me encontré con un joven que me dijo, Padre, ¿pero yo de qué ocupo salvarme? Si conmigo todo está bien. Tengo una familia muy bonita y tengo todas las cosas que necesito en la vida. Tengo una carrera y estoy próximo a casarme. Si tú tienes las mismas dudas, te invito a que hagas la siguiente reflexión. Recuerda que todos nosotros estamos de paso por este mundo. Nuestra verdadera morada está allá en el cielo, junto a Dios Padre. Allá es donde vamos a estar por toda la eternidad. Y la salvación significa ciertamente que aquí en la tierra vamos a ser felices. Una persona que hace el bien, que obedece los mandamientos, que hace lo correcto, recibe muchas bendiciones aquí en la tierra. Pero lo mejor está allá arriba en el cielo. Aquí en la tierra estaremos unos 100, 120 años por mucho. Pero allá en el cielo estaremos toda la eternidad. Así es que si quieres estar en la presencia de Dios, disfrutando de toda tu familia, de todas las cosas bonitas, disfrutando de la compañía de los ángeles, es necesario que hagas todo lo posible por tu salvación. ¿Y qué significa eso? Pues escucha los mandamientos, asiste a la iglesia, confiésate, comulga, haz obras de caridad, obras de misericordia corporales, espirituales. Preocúpate por tu salvación. Si quieres salvarte, comienza ya. Recuerda, nunca es demasiado tarde. Dios te está esperando. Y todos los sacerdotes y religiosas te vamos a ayudar a llegar al cielo. Es muy fácil, solamente acércate y te vamos a indicar el camino. Además, nosotros también estamos en ese mismo camino. Así es que no es que seamos superiores a ti, somos tus hermanos de caminar. Te vamos a estar esperando. Ánimo, acepta la salvación del Señor. Y en el Evangelio de hoy, Jesús le dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¡Qué maravilloso recordatorio! Jesús nos dice, Yo soy el camino. Si tú quieres ir al cielo, si tú quieres la salvación, tienes que creer en Jesús. Tienes que estar cerca de Él. Tienes que hacer lo que Él hacía. Te recuerdo dos cosas bien importantes. La primera, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda, que nos dice Jesús, y que también es importante, ama a tus enemigos. Reza por los que te persiguen. Desea el bien a aquellos que te hacen el mal. Estas cosas son las que te van a llevar a Jesús. Estas cosas son el camino que tienes que seguir. Si tienes más curiosidad, léete los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y verás, allí encontrarás todo lo necesario para seguir a Jesús. Él también se definió como la verdad. La verdad no es una cosa, es una persona. Él es la verdad. Si te acercas a Él, todo será transparente. Todo será más bonito. Él es la verdad. Una cosa que tienes que saber es que en este mundo todos te podemos quedar mal porque somos humanos. Nos equivocamos, absolutamente todos. Pero Jesús es la verdad. En Él nunca vas a encontrar doblez. En Él vas a encontrar auténticamente a Dios. Y nunca, nunca, nunca te va a quedar mal. Así es que pon tu mirada en Él y en nadie más. Y por último, Jesús se define como la vida. Yo te recuerdo, Jesús venció a la muerte. En este tiempo de Pascua lo estamos recordando. Si tú necesitas vida, acércate a Él. Si tú sientes que ya no tienes alegría, felicidad, que ya no eres el mismo de antes, que necesitas un cambio en tu vida, acércate a Él. No te dejes caer. Ánimo, acércate a Jesús y Él te va a dar una vida bien bonita. Recuerda, te está esperando en todos los sagrarios del mundo. Quiero compartirte un testimonio muy bonito. Un señor de 61 años, hace como seis meses, se acercó a mí y me dijo, Padre, ya no sé qué hacer. Ya estoy jubilado. No tengo ningún proyecto de vida. Estoy triste y desesperado. Uno de los consejos que le di fue ir a la Santa Misa todos los días para que Jesús le mostrara el camino, para que Jesús le diera una nueva vida. Y así lo hizo. Y el día de hoy me da mucho gusto porque lo veo contento. Ya tiene un proyecto, ayudar a los demás. Y ahora es una persona diferente. Nada que ver con ese señor triste, desesperado y muy angustiado que llegó la primera vez conmigo. Ahora es un señor que tiene vida. Ojalá y tú también te animes a tener vida en Cristo Jesús. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo, con tu familia y con todos tus seres queridos. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. No se te olvide suscribirte a este canal de YouTube. Toca la campanita roja de esta parroquia digital y comparte este evangelio con muchas personas para que todos conozcan lo bueno que es Jesús. Y para terminar, el día de hoy te pido que ofrezcas tres aves marías por mi vocación. Que Dios te lo pague y nos vemos hasta mañana.